No puedo, o sea, no puedo permitir ver esto y después estás conmigo, o sea, y es también una carta de despedida, ¿no? Diciéndole, ya no puedo seguir siendo tu amante incondicional. Híjole, esa es algo, fue una experiencia muy bonita, pero cargada de tristeza, la verdad. Entonces yo creo que su esencia nunca nos dejará, su música, por supuesto, es para siempre. Señor caballero, atento y amoroso que con sus palabras acaricia mi piel. Señor caballero, amante sincero que con sus besos me hizo de usted. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa La Entrevista, esto a través de la página del Plátano Rosado y me toca darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una cantante y productora mexicana que se encuentra promocionando su más reciente sencillo, es una digna de representante de la música del mariacho y la música mexicana. Así que le doy la más cordial, bienvenida a la guapa y talentosa Edith Escalada. Edith, doy la más cordial, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Johnny, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el público del Plátano Rosado. Oye, Edith, antes que nada, estoy fascinado con el video que vienes a promocionar. Señor caballero, antes de que me hables de esta canción, te quiero preguntar, ¿te ha pasado algo así con un hombre para que a lo mejor estés adolorida? ¿Te hemos hecho algo? Ah, sí me han roto el corazón, claro, pero de que haya vivido una idea así, fuera ficción. Lo que pude entender de la canción es que es un hombre con una doble vida. Así es, como hay mucho. Oye, pero ¿de dónde sacaste esa historia? Porque al menos en México no me ha tocado ninguna historia verla así. Yo creo que muchas mujeres se pueden sentir identificadas con esa historia, ¿no? La verdad es que es una idea que surgió de una amiga que se llama Guilla Magaña, es compositora de la letra de esta canción, y bueno, yo empecé a trabajar en coautoría con ella en lo que es los versos, la rima, la melodía, hacer una cuadratura, y bueno, perfeccionar la letra para que quedara como canción, después hice la maqueta a piano, y después mandé a hacer el arreglo musical con el maestro Rubén Solís, y ha quedado esta obra que la verdad para mí quedó divina, me acompañan 14 músicos del mariachi, imagínate, y pues tuve la oportunidad de grabar voz en el estudio de Carmelita Salinas. ¿Tuviste la oportunidad de conocerla o únicamente estuviste en su estudio? Solo estuvo en su estudio, estaba ella en grabaciones, y bueno, yo fui muy rápido a la Ciudad de México, pero espero que en la próxima ocasión ya nos toque la oportunidad de conocernos en persona. Sé que también este video musical que he dicho que me llamó mucho la atención, de un hombre con una doble vida, pero perfecto ante los ojos de la esposa. Ah, claro. Fue lo que me llamó la atención del video, porque tú en tu personaje estabas sufriendo, pero él con su familia era el hombre perfecto. Es feliz, ¿no? Con las dos. Pues mira, yo lo que trato de reflejar en esa historia es que en realidad es una chava enamorada de este caballero, de este hombre que la trata increíble, obviamente, que la enamora, que la corteja. Y en un día de una salida, ¿no? Que se supone que están ahí en el bar celebrando, pues él se va en la madrugada, pues pon tú como a las seis de la mañana que ya es la hora que cierran algunos lugares en Cancún cuando no estábamos en pandemia. Y entonces, bueno, se va su chavo, su novio, su amante, como quieran decirle, porque ella en ese momento aún no sabe que está casado, se supone. Entonces, olvida la cartera y en la cartera ve algo, ¿no? Pudo ser la foto de la familia, la invitación al bautizo, porque de ahí se fue el hombre a la iglesia, ¿no? O sea, no sabemos. Y ella se va siguiéndolo, ¿no? La acompaña su chofer, que bueno, ahí actúa un gran amigo nuestro que es Miguel Mora. Y bueno, llegamos a la iglesia, que es María Estrella del Mar, que es una iglesia divina que está aquí en Cancún, donde se ve todo el azul turquesa, ¿no? Nuestras playas, nuestro Caribe mexicano. Es una iglesia muy, muy, muy bonita, la verdad. Entonces, bueno, llega esta chica buscando a su hombre para darle la cartera, porque le llamó por teléfono y no le contestó. Entonces, dice, no, pues le llevo la cartera. Lo sigue, llega a la iglesia y bueno, ahí está la familia en la misa matutina esperando al caballero. Ay, dame Dios. Así que una historia que yo creo que a algunas o a algunos les ha de hacer ruido, sin duda alguna. Yo creo que sí, claro. Hay muchas mujeres que no, que se enamoran sin saber que están casados, ¿no? Otras que probablemente lo acepten. Pero yo creo que lo que trato de reflejar en esa historia es que cuando la chica, ¿no? Que yo estoy actuando ahí, se da cuenta que tiene esa familia y que le está dando todo ese amor a su familia, además del amor que le procura a ella, pues cae en un conflicto, ¿no? Y le dice, no puedo, o sea, no puedo permitir ver esto y después estás conmigo, o sea, y es también una carta de despedida, ¿no? Diciéndole, ya no puedo seguir siendo tu amante incondicional. Así que sería una, también yo creo que una historia de amor propio, ¿no? Claro. O sea, que ella se ama más a sí misma que decide dejarlo. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Edith, ¿pudiéramos tener una probadita de esta melodía? Un pedacito que nos pudieras cantar para dejar. Ahora sí que picados a las personas para que vayan y escuchen tu sencillo a través de las plataformas. Claro, claro que sí. Y va así, menor. Me voy a quitar el audífono porque me hace un poco de eco. Señor caballero, atento y amoroso, que con sus palabras acaricia mi piel. Señor caballero, amante sincero, que con sus besos me hizo de usted. Ándale, tenemos una probadita de este sencillo que ya lo pueden encontrar a través de las plataformas digitales y también que no pierdan la oportunidad de ir a disfrutar este video que ya también está en YouTube. Sí, visiten mi canal en YouTube. Ahí estrenamos el video el 7 de octubre. Hoy casi ya llegamos a las 50 mil reproducciones, ¿no? Con todo el apoyo del público y de ustedes. Entonces, bueno, vayan a mi canal de YouTube, suscríbanse, denle clic ahí en la campanita y disfruten de este video musical que es mi nuevo sencillo, Señor Caballero. Y ahí podrán también mirar algunos otros videos musicales que tengo por ahí. Fíjate que estaba viendo en parte de tu trayectoria que también tuviste la oportunidad de realizar un homenaje al Divo de Juárez. Pues sí, es un homenaje póstumo a Juan Gabriel y tuve la gran oportunidad de grabar con su mariachi, el marcha del Divo Alma de Juárez. Ya di a conocer dos de los sencillos que se encuentran los videos en mi canal de YouTube, que es El Farsante y La Mujer que yo amo. Esa canción es bellísima. La del Farsante, la del Farsante me fascinó. Ah, ya la vi. Ya lo vi, ya lo vi. Una duda, mira, ¿dónde se grabaron estos videos? Se grabaron ahí en el rancho donde él vivía, en Xolomado. Ok. Aquí en la Riviera Maya. Así que ha sido de las pocas afortunadas en grabar en su casa. Sí, tuve la gran fortuna, la bendición de poder estar ahí, de pisar el mismo escenario donde él estuvo y ahí grabé varios videos musicales, entre ellos El Farsante, el auditorio Casa Dorada. Una pregunta. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Bárbara Padilla. Ella fue la primer chica que tuvo la oportunidad de grabar un videoclip en la casa de Ciudad Juárez, donde se encuentran actualmente las cenizas del Divo de Juárez. Y ella me comentaba que se sentía una energía diferente en esa casa, porque ella comenta que ya lo conoció. Entonces, ¿tú percibiste algún tipo de energía o algo cuando estuviste realizando estos videos, ya sea grabando o el video o algo? Pues mira, yo siento su esencia, su recuerdo ahí en esos lugares, cada que camina, ¿sabes? Era un tiempo para mí lleno de tristeza, de melancolía, porque falleció y fue muy difícil para mí realizar el homenaje, pero con el dolor en el corazón, ¿sabes? Entonces, dejó tanto inspiración en ese lugar, fue edificado pues a su gusto, ¿no? Y hasta los ladrillos tenían sus fotos, híjole, es algo, fue una experiencia muy bonita, pero cargada de tristeza, la verdad. Entonces, yo creo que su esencia nunca nos dejará, su música, por supuesto, es para siempre. Y el recuerdo pues está en todos nosotros, ¿no? Y él decía que mientras sus canciones se sigan escuchando, él seguirá vivo. Y así lo siento en el corazón, sé que físicamente ya no está, pero estará por siempre con nosotros. Edith, sé que tu gusto por la música inició a la edad de seis años en un concurso que creo que estaba a cargo también de Raúl Velasco. ¿Estoy mal en este dato? Es correcto. Así que, ¿qué nos puedes platicar acerca de tus inicios? ¿Cómo es que descubres que te apasionaba la música o el canto? Pues, me acuerdo que de ese primer concurso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cantaba o me gustaba cantar, pero cuando llegó la oportunidad de este concurso, que era comprar unos zapatitos y en donde venía un cassette con una pista musical de Angélica Vale, que era En Busca del Amor. Entonces, mi mamá me compró esos zapatitos y yo me ponía a cantar la canción. Entonces, cuando dicen, graben con esa pista su voz y mándenlo al programa de Raúl Velasco, ¿no? Las mejores iban a ir a la Ciudad de México, una cosa así. Entonces, a mi mamá se le ocurrió pedirle a sus amigos, que eran músicos, que me grabaran en vivo, ¿no? Tocando uno la batería, el otro la guitarra. Y fue para mí, pues, una experiencia mágica. O sea, era increíble yo tener el micrófono y ver al baterista, al guitarrista y yo cantando una canción. Me puse un zapatito en una nave de cristal y estaba medio... Mucha ilusión en la canción, ¿verdad? Pero la grabé con todo el amor del mundo. No pasó nada, no recibí llamado. Pero me quedé con esa gran experiencia y entonces, imagínate, a los seis años, tener mi cassette con mi voz, con los músicos y poderlo escuchar en el estéreo, pues, era pura magia. Entonces, ya no me divertían las Barbies, obviamente, si no era la música, ¿no? Entonces, lo que yo quería era mi micrófono, lo que quería yo era mi karaoke. Me recuerdo que, me recuerdo mi tío que, de hecho, me regaló un karaoke que en esos tiempos eran dificilísimos de conseguir. Ponías el cassette con la voz del cantante y te bajaba la voz y entonces tú podías cantar. Me lo trajo de Miami en esos tiempos, tenía ya como ocho años. ¡Guau! ¡Guau! Así que es importante, es importante el que desde pequeña haya nacido tu gusto por la música. Edith, quiero preguntarte este tema, sé que es a lo mejor un poquito delicado, pero muchas veces el dolor de una persona se llega a volver un producto o algo comercial. Sé que has tenido ciertos problemas legales e incluso a veces de demandas por cuestiones de un tema del pasado donde usaron tu imagen a lo mejor para explotar o vender un libro e incluso poder hacer una o tratar de hacer una película. Sé que actualmente se ha visto envuelto tanto el caso de Yalitza Paricio como Kate del Castillo en esta película que pretenden hacer. ¿Has ahorita, actualmente, sé que existen cuestiones de abogados y demás? ¿Has logrado algo con todo lo que has estado exigiendo que creo que es un derecho a tu privacidad? ¿O aún no has llegado a ningún acuerdo en este sentido? Pues sí, resulta para mí como muy incómodo esos temas, ¿no? Pero ya está en manos de un abogado, del abogado Guillermo Pous, es quien está a cargo de toda esa situación. Así que, bueno, pues esperamos y se resuelva la mejor manera y, por supuesto, que se haga justicia en tu caso, porque sí, lamentablemente, es una situación muy, muy desagradable que se aprovechen de tu imagen como un producto para lograr ciertos objetivos. Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos a cuestiones más alegres? Te comentaba al inicio de la entrevista y antes de iniciar esta entrevista que durante todas las entrevistas hacemos una dinámica con los invitados. Yo digo que con el objetivo de divertirnos, pero las chicas de producción dicen que es para burlarnos del invitado, pero yo no lo veo así. Así que vamos a sacar la cuestión más positiva. Te voy a platicar la dinámica. Te voy a poner en pantalla. Quiero pensar que en alguna etapa de tu vida has tenido la oportunidad de jugar a la típica lotería mexicana. Que es el cantarito, la rosa. Ok, mira, te voy a poner la dinámica. Te voy a poner en pantalla un video que va a incluir una carta de la lotería mexicana. Después de que salga la carta va a ir un conteo de 5, 4, 3, 2, 1. Y lo que vas a tener que hacer es cantar una canción que incluya la palabra de la carta de la lotería. Un ejemplo, que salió la rosa. Pues bueno, una canción que incluya la palabra rosa. Si por algún motivo no te recuerdas alguna canción con la palabra rosa, la puedes inventar o a cualquier canción que te sepas agregarle la palabra rosa. Aquí te pediría que cantaras unos 3, 4 segunditos. Tampoco no te voy a pedir la canción completa, pero un pedacito de cualquier canción que te sepas que incluye esa palabra. ¿Te parece? Bueno, a ver. Vamos a ver cómo te va. Mira, te aclaro nada más que la lotería que te vamos a presentar es al estilo del plátano rosado. Aquí únicamente lo importante, las imágenes son diferentes, lo importante es el nombre de la carta que viene siendo el mismo que comúnmente vemos en las cartas de la lotería mexicana. ¿Te parece si iniciamos con la primera? ¿Te vio nerviosa? Sale una carta. Va a salir una carta y después viene el conteo. Un ejemplo, por eso te decía, si sale la rosa, una carta, una canción que incluya la palabra rosa. Ok. Ok, vamos con la primera. Te digo, va la carta, el conteo, y ahora sí que te arrancas después del conteo. ¿Te parece? Ok. Ahí vamos con la primera carta. Mira, la primera carta es el corazón o la palabra corazón. Así que vamos a esperar ese conteo de una canción. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Ándale, ahí tenemos una probadita. Vamos con la segunda. Son cinco cartas. Vamos con la segunda. Esta también está regalada. La siguiente es la palabra sol o el sol. A ver si te subieras alguna canción con la palabra del sol. Vamos con ese conteo. Ándale, faltan tres más. Vamos con la siguiente. Esta creo que también está fácil. Aquí la palabra es la sirena o la palabra sirena. A ver si te sabes alguna canción con esta palabra. Perfecto. Mira, vamos con la última carta. La última carta te he de comentar que no es una carta de la lotería, sino es una sorpresita que te tenemos. Vamos a ver cuál es la siguiente carta. Ok, Yedid. La carta es el plátano rosado. Así que vamos a esperar ese conteo y a ver qué canción se te ocurre. Banana, 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 banana. Ándale, ahí tuvimos una probadita de la canción del plátano rosado. Yedid, bueno, antes que nada, quiero preguntarte qué más proyectos vienen para este 2021 o ya 2022 que estés preparando dentro de tu carrera. Oye, sí, ya casi se nos va el año otra vez, ¿no? Muy rápido. Sí, rapidísimo. Ya qué bueno que estamos volviendo un poquito más a la normalidad, ¿no? Después de esta pandemia tan desastrosa. Pues mira, voy a seguir con la promoción de este sencillo y video musical del señor Caballero. Creo que un mes más para poder presentar el segundo sencillo que estoy ahí eligiendo, que ya está grabado. O sea, el álbum ya está completamente grabado, nada más que vamos a ir así dándoles probaditas. Primer sencillo, segundo y hasta lanzar el disco, ¿verdad? Que es mi cuarta producción discográfica. Todo el disco lo grabé vos ahí, te digo, en el estudio de Carmelita Salinas. Le mando un saludo porque hoy está cumpliendo este aniversario de su carrera artística. Vi por ahí que todos estaban publicando. Entonces aprovecho este espacio para felicitarla por la gran trayectoria de actriz que tiene. Y bueno, claro, mi completa admiración para ella, ¿no? Y bueno, este estudio que tiene es una maravilla de primera calidad. Y tiene un ingeniero de audio que, ¿qué te puedo decir? Estoy súper feliz y muy orgullosa de haber trabajado con él, con Víctor Nery. Hizo la mezcla y masterización de cada una de estas canciones de mi disco. Y estoy feliz. La verdad es que ha sido un gran equipo de colaboradores. El maestro Rubén Solís, bueno, ha participado con grandes artistas como Pepe Aguilar. Imagínate para mí el honor que es tenerlo como parte de mi equipo, ¿verdad? Y los videos, fíjate que mi amigo Javier Ballín viajó de San Francisco, California, para hacer la filmación aquí en Cancún. Y otra parte la grabé ahí en el estudio Carmelita en la Ciudad de México, con Google Films, que fueron los que hicieron el rodaje ahí. Entonces, pues, muy contenta, muy feliz y vamos a irles presentando video por video. Así que estén suscritos a mi canal para que estén pendientes ahí. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? En YouTube, www.youtube.com-edita-encalada. En Facebook y en Instagram, Edita Encalada Cantante. En Twitter, Edita Encalada MX. Y mi website es www.edita-encalada.com. Una pregunta, ¿es tu apellido o es un nombre artístico? Es mi apellido. Ok. Se me hizo un poquito complicado, pero por eso te preguntaba. Porque muchas veces, a veces que se ponen un poquito apellidos difíciles o nombres, es porque son artísticos. Por eso te decía la pregunta. Es mi apellido. Importante. Edith, quiero agradecer enormemente la oportunidad de entrevistarte. Ahora sí que espero no sea la última ocasión que tengamos la oportunidad de poder charlar y seguir promocionando. Recordándote, por supuesto, que este espacio está abierto. Cuando quieras regresar, aquí tienes el espacio abierto para promocionar el sencillo. Cualquier cosa que estás promocionando, con gusto nosotros aquí podemos apoyar. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio, a todo tu lindo público de este programa. Me la pensé divertido haciendo esta dinámica. Y bueno, espero próximamente, cuando tengamos el segundo sencillo o más noticias de mi música y de mi carrera, pues estar en tu programa de nuevo. Edith, no me quiero ir sin hacerte esta pregunta. Porque se las hago a todos y creo que el 99.9% piensan otra cosa. Pero te voy a preguntar. ¿Qué pensaste cuando te comentaron? ¿Tienes entrevista en El Plátano Rosado? Pues un programa así como El Platanito Show, pensé. La verdad. ¿El nombre qué te pareció? ¿El nombre qué te pareció? O sea, ¿qué pensaste por el nombre? ¿Dónde fue tu imaginación? ¿O a ningún lado? O sea, no. ¿No? Ok. ¿Por qué? A ver, te pregunto por qué. No, te pregunto porque el 99.9% de los invitados piensan otra cosa del Plátano Rosado. ¿Qué piensan? Pues no sé. Por eso te pregunto. O sea, es como un albur entonces, ¿verdad? Yo no sé. Yo no sé. Mira, pueden pensar lo que sean. Tú puedes ver ahí en pantalla está el logotipo que es un changuito con una banana color rosa. Así que no sé la imaginación de las demás personas a dónde los lleven. Yo también me lo sigo preguntando. Pero bueno, pues digo, cada quien se puede imaginar. ¿Pero quién eligió el nombre tú? El equipo. El equipo hicimos. Es más que nada, pudiéramos decir, es un homenaje al doble sentido del mexicano. Claro. Así que. Un albur. Exactamente. Es una combinación perfecta del albur del mexicano. Pues está padre. Edith, muchísimas gracias. No te desconectes. Déjame terminar la entrevista y regreso a volar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, John. Bye, bye. 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 Bye.